El próximo video El próximo video La fiesta del mamoncillo O con la bomba en un charco Si te quieres divertir Con el canto y con primón Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York El cuatro la independencia El desfile borinqueño Todo esto parece un sueño Si todos san con prudencia Fiesta folclórica Aquí eres Allá en el bar que se interesa Si de antemano no mueres Es la fiesta de San Juan Yunti Barrato me dijo Un verano en Nueva York Allí se goza mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Los amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 Verano y 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 Nueva York Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Dicen que el que es el arco el que quiere, de esa manera no me quiere astrosa Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Yo, yo no me muero sin probarte a ti y el celar te vuelve loca Que malo es querer, querer así a una mujer celosa El clásico viviente va a bailar y a gozar Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo Me como un buen desayuno y no hago maná, maná Después yo leo la prensa, yo leo hasta las esquelas O me pongo a ver novela y no hago maná, maná A la hora de las doce, dormí como un buen almuerzo De arroz con habichuela y carne guisa y no hago maná Después me voy a la vaca, a dormir una siestita Y a veces duermo dos horas y a veces más y no hago maná Y me levanto como a las tres y me tomo un buen café Me fumo un cigarrillo y cojo mi guitarra y me pongo a cantar A la la, 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 a la la Y a la hora de la comida, me prepara mi mujer Un piste con papas, fritas, con ensalada y mil cosas más Me lo mando y no hago maná Luego me voy al balcón, cual si fuera un gran señor A vencerme en el sillón, con mi mujer, a platicar A la la, a la la, a la la Ay, cuando se me pega el sueño Enseguidita me voy a acostar Y duermo hasta por la mañana y no hago maná Maná Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Oigan, yo nunca he doblado el lomo y no pierna su tiempo, no voy a cambiar Que va Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Señores, si yo estoy declarado en huelga, sí Mi mujer que me mantenga, oíste Que bueno es vivir así Que bueno, que bueno, que bueno Que bueno es vivir la vida Comiendo, durmiendo y no haciendo na' Oiga compadre, usted sabe lo que es estar en un sillón Mece que te mece Esperando que lleguen los jubones, el welfare Y el seguro social, así cualquiera Música 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 Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Recibiendo la pensión por loco De loco yo no tengo a nadie, con que soy Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Traeme un plato de gondón, con arroz, a pichuelas y carne, quizás para empezar Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Música 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 A mi me gusta el chivo con vino y el pescado con bujo de limón Música 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 A mi me gusta el chico con vino y el pescado con jugo de licor Con pimienta y oreja no el lechón y el arroz con amon y tosino Para ponerle el sabor a un buen fiestón Música Y una bichuelita bien guisa y un aguacatón como un melón Y una bichuelita bien guisa y un aguacatón como un melón Y unos quineitos y unos cuchuitos pa' pecar Y después que le pongan salsa, le pongan salsa, le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar Que le pongan salsa, señora yo quiero que le pongan salsa, le pongan salsa Que le pongan salsa, pa' mojar, pa' mojar, que le pongan salsa Música Música Y después que le pongan salsa, salsa sabrosa Que le pongan salsa, ahí te la bien porotota Que le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar, que le pongan salsa Que le pongan salsa, después que le pongan salsa, le pongan salsa Y si no moncombo, pongan salsa pa' mojar, pa' mojar, que le pongan salsa Y después que le pongan salsa, le pongan salsa, su carne mecha, le pongan salsa Y su aguacatón, cuchacucha, le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar, que le pongan salsa Música Y después que le pongan salsa, de comerme un pollo frito, le pongan salsa Y después que le pongan salsa, de comerme un pollo frito, le pongan salsa Y después que le pongan salsa, le pongan salsa Música Música En Navidad fui invitado a la casa de Tabín Para un tremendo festín que mi hijo había preparado Allí llegó Pérez Prado, oiga, los guaracheros de Oriente La fienda estaba caliente Johnny el men casi dormía Y Eddie miró, le decía, no hay cama pa' tanta gente Vi a un combo que llegaba Y a Ramito el de la altura Más atrás Johnny Ventura con Yayo el indio charlaba Roberto Torres estaba Con Javier Vázquez y su gente Y Ras Mercado de repente Intentó apagar la luz Pero gritó Celia Cruz no hay cama pa' tanta gente Afuera, pa' la calle Afuera, pa' la calle Pa' afuera, pa' la calle Pa' afuera, pa' la calle Willy Rosario en su orquesta La salsa quería empezar Y entonces la voz a llegar Tarde encontró que la celesta Ya se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Y en una esquina tito fuerte Empezaba a pestañear y volvió Celia a gritar ¡Azúcar! ¡No hay cama pa' tanta gente! Audilio junto al gallito Lo vi en la mesa sentado Y Daniel Santo guillao de ron se daba un traguito Cabin estaba jalaíto Y así dijo prontamente Oye, machuchan, dámela a esta gente De campeonero una casa y todo el mundo pa' su casa No hay cama pa' tanta gente Afuera, pa' la calle Mira, ahí se va este Afuera, vamos José Cérez Pa' la calle ¡Vamos Sánchez! Afuera, pa' la calle Afuera, pa' la calle Tírelo pa' abajo Que son un peligro arriba Se llenan las manos de lechón Después se limpia con la cortina Y por eso Tírelo pa' abajo Que son un peligro arriba Allá, allá se meten al baño Y te lo dejan como piscina Tú ves Míralo pa' abajo Que son un peligro arriba Se jaltan y beben y se enferman Después te dicen Señora, tienes pirina Míralo pa' abajo Que son un peligro arriba Esa trulla ¡Eh! Es peligrosa ¡Eh! ¡Ajuela, pa' la calle! Míralo pa' abajo Que son un peligro arriba Oye, la verdad que no está antes No hay quien pueda Oye, eso es una amenaza Seguí pa'lante y pa'lante Todo tiene su final ¡Eh! 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 ¡Eh!